Para mejorar la calidad de vida, en la provincia de La Rioja se brindaron diferentes opciones con marca de responsabilidad social en lo que a vivienda se refiere. Realmente la esperamos de hace mucho tiempo. Nos da mucha tranquilidad de saber que tenemos nuestra vivienda. Lo más bello es tener lo propio. Hoy les voy a contar lo que es vivienda en cifras. Teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas habitacionales de la provincia, en los últimos años se dieron soluciones a las familias riojanas. Nos ahorran muchos problemas que antes teníamos en cuanto al alquiler y cosas así. Por ahora nos da mucha tranquilidad de saber que tenemos una vivienda. Estas son algunas de las cifras. 2.646 viviendas construidas. 186 unidades del programa Techo Digno. 45 millones de pesos invertidos para urbanizar barrios en emergencia. 1.210 lotes en ejecución en capital y el interior. Antealquilaba y era una cosa todo para el alquiler. No nos alcanzaba casi. En cambio ahora, bueno, sí, tenemos todo el día la casa, gracias a Dios. Y proyecto a hacerle bastantes cosas. Quiero hacer más, dos dormitorios más, ampliar más el comedor. 1.200 escrituras se entregaron en 2013 y 1.800 por entregar. 54 millones de pesos invertidos en obras del PROMEBA. 3.066 mejoramientos habitacionales en toda la provincia por el programa Mejor Vivir 2. 1.455 viviendas en avanzada ejecución para entregar en el año 2014. 3.554 erradicaciones de rancho. Y feliz, feliz porque realmente la esperábamos de hace mucho tiempo y bueno, se nos dio y gracias a Dios estamos planeando bastantes cosas con mi esposo. Lo más contenta que estoy es porque ya tienen un techo mis hijos, lo más importante. En Vivienda se está afianzando el futuro del que siempre se habló y que hoy vemos posible.